Cuando pasas una dura prueba y te preguntes dónde está Dios Recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas Él nunca te dará una carga que no puedas llevar Porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe Paciencia, Dios ha de cumplir con sus promesas Mostrada en mi habitación, a solas contigo Hablándote Entre lágrimas Te digo no puedo Hoy lo dejo a todo Tanto sufrimiento He padecido Me hablas al oído y me dices No temas No temas No temas No temas No temas Hijo mío Yo pruebo Yo te estoy probando Resiste por favor Aunque duela Aunque duela Resiste 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 Te digo no puedo más Ayuda por favor Solo tú Solo tú Me puedes levantar Solo tú Solo tú Solo tú me puedes ayudar Solo tú Solo tú Solo tú me puedes levantar Puedes levantar Solo tú Solo tú Solo tú me puedes restaurar Jesús Ayúdame Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú me puedes ayudar Solo tú Solo tú Solo tú me puedes levantar Solo tú Solo tú me puedes restaurar Jesús, ayúdame Me sigues hablando y me dices, no temas Es mi voluntad que esto pase Jesús, todo obra para bien Bien lo sabes, bien lo sé Mantén la calma, resiste por favor Yo apruebo a los mejores guerreros En las peores batallas, no temas Mi guerrero, no temas Recuerda que yo te escogí Desde el vientre de tu madre Para alabanza y predicación La gente te juzga sin saber Cuál es la realidad Solo calla Resiste por favor Resiste Levanta tu rostro en lo alto No eres un derrotado Valiente sea el que lucha Hasta el final Levántate Te digo Señor, gracias Estoy fortalecido Solo tú Solo tú Estás conmigo Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú me puedes ayudar Solo tú Solo tú me puedes levantar Solo tú Solo tú me puedes restaurar Jesús, ayúdame Solo tú, solo tú me puedes ayudar Solo tú, solo tú me puedes levantar Solo tú, solo tú me puedes restaurar Solo tú me restaurarás Jesús, ayúdame Ayúdame Gracias Gracias Jesús Tú estás conmigo Siempre lo has estado Gracias Gracias